Mmm, trabas pasta pero no sabes hacerla y luego la tiras como estúpida y luego la casa está embrujada también Güey, no te preocupes, aquí está Mac Magic, mira como le sale el agua Le puedes dar vueltitas a la tapa y la pasta se hace en 3 segundos Chócalas y luego lo metes, la tapas, lo saludas y luego le sale el agua Luego tiene el hoyo este para el tomatito, mira Luego abre la tapa otra vez con las albóndigas, mira, mmm, qué rico El secreto es revolver las papas fritas en 3D para hacer macarrones con queso, sí señor Mira esto ahí tan nomás también sirve como basurero, le metes todo lo que no quieres y sale una deliciosa pasta con quesito Mira qué rico se ve esto, ay, mira, mmm Mmm, puedes echarle cuadros de queso para hacer sopa de tomate Y ahí te sale la cuchara y las frutas atrás, al brócoli le gusta el queso Y mira, se desaparece para que le saques la grasita Mmm, mmm, qué rico A mi familia le gusta el Mac Magic Oh, mira, mira, mira nomás Hazlo bien, estúpida Mmm, cuadritos de pasta ¿Qué tal? No uno, sino cinco platillos diferentes Te voy a dar el librito este si compras la olla ahorita, arre o qué Luego nomás lo metes aquí para lavarle ya Ah, pero espera, te doy también esta onda gratis Nomás para que me la compres, ¿cómo ves? Mira, mete la calabaza o el queso también, ¿por qué no? A ver, échale todo Ya te dije que te doy todo, es todo nomás Ah, la morra está bien barra Te lo dejo a 29.99 dolaritos, mira